Hola compañeros y compañeras, bienvenidos al canal Y si, estoy mostrando mi cara y a partir de ahora enseñaré mi careto 7 y 17, 7 y 20 del día, vale Pues vamos a ver, que teníamos hecho, que habíamos hecho ¿Os acordáis que habíamos hecho? A ver, habíamos hecho las dos macetitas, habíamos puesto esto por aquí Se ve muy cute, se ve muy bien Ahora voy a cambiar este lado de aquí, esa pared de ahí, pero de momento no Vamos a ver, que tenemos por aquí He estado mirando uno de los mods que tengo así Hicimos esto, hicimos esto de aquí Hicimos esto de aquí Estoy viendo en el mapa un creeper Estoy viendo en el mapa un creeper No sé si lo hablamos de ahí para hacerlo simétrico Porque si no me va a explotar la cabeza, la simetría Lo tenemos Con 50 irá bien Vale, pues no estaba grabando Sí, lo sé Soy calvo, lo sé Lo sé, lo sé porque vas a ponerlo en los comentarios Vas a ponerlo en los comentarios Sí, ya que lo vas a poner Quiero que pongas también, pues ya que estás Si soy el calvito más sexy que has visto en YouTube O no sé No sé Vale, ya que estás Porque sé que Es YouTube Es YouTube y sé lo que va a pasar Es YouTube y sé lo que va a pasar No me vais a ofender Eso es importante No me vais a ofender Si lo hacéis de broma En plan broma Yo perfecto Vale, yo tan contento Yo sin problema Vale, a ver Aquí un animal Aquí otro animal Aquí ya veremos que metemos Y aquí veremos que metemos Vale Me parece perfecto Vamos a coger Bueno, 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 bueno He visto Hay un mod Hay un mod de magia Hay un mod de magia Dentro del... Dentro del... Es la leche Es la leche Es la leche Es la caña del mod Vale Y bueno A poquito a poco A poquito a poco Vamos a ver Nos haría falta hacer unas puertas Hacer unas puertas Hacer sí Hacer las puertas Para que no se vayan los animales Ah, vale, sí Hoy Joder, madre mía Estamos en Navidad, ¿eh? Por cierto Feliz Navidad a todos Un besazo enorme Aquí vamos a ir hoy A por los animales Y espero que os esté gustando La verdad Espero que os esté gustando Hay gente Visto que hay gente Que le está gustando el canal Y que me está apoyando muchísimo Un saludo a Andrés Un saludo a Azul Un saludo a Lilith Un saludo también Para... Para, 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 para Bueno, para todos aquellos Los que me estáis dejando comentarios Es que ahora mismo Ellos son los que... Ah, y para Jovenden Y para Jovenden Que sois los que siempre dejáis un comentario Casi siempre ahí Y eso de verdad Que apoya un montón a la serie Apoya un montón al canal Me apoya un montón a mí Y yo me siento súper bien Después a la hora de realizar los vídeos Porque me siento súper querido Y apoyado, ¿vale? Así que muchas gracias a todos Por ese apoyo Que me dais en cada vídeo Y... Vamos a intentar pillar Cerdos Y vacas Cerdos y vacas Vamos a intentar pillar Cerdos y vacas No sé si lo comenté En el vídeo anterior Que se me veía Pero mal, 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 mal O sea, las abejas No me gusta el modelo de las abejas La verdad Y... Como no me gusta el modelo de las abejas Pues... Pues... Pues así Pues he vuelto a... A los animales normales de Minecraft A dormir ¡Ay! Madre mía Lo que me ha costado, ¿eh? Por poco más no llego A poco más no llego A poco más no llego Madre mía Vale Bueno, pues tenemos nuestra primera vaca Nuestras primeras vacas Perfecto Y este tarda... Tardan cinco minutos en volver a querer... Tener... Madero Bueno, ahí hay... Esperar Que aquí hay... Aquí hay abejas Aquí están las dos Una florecita esta Y otra esta ¡Hala! Tener ahí una pequeñica Una pequeñina Que más adelante vendré A llevármela Vamos a ver qué nos hace falta Pero aquí fuera no Es posible que se me haya generado una colmena Vamos a ver... Vamos a ver... ARS Arroba ARS Vale Tenemos que hacernos... Tenemos que hacernos una jarra Y un mana condenser Eso para empezar ¿Vale? Una jarra Jarra Mana jar Nos hace falta arcane stone Que el arcane stone Es con esto Y piedra Vale Pues... Vamos a minar Vamos aquí para dos ¿Cómo vamos? Hasta arriba Perfecto Vale Bueno, tenemos más hierro por aquí Objetivo Encontrar... El... Encontrar en las cestas Las... Las cestas de mana Encontrar las que son como amatista Como serían de otro mod Que en el otro mod a lo mejor sería... Se parecería más a la amatista ¿Vale? ¿Qué nivel somos? Ostras, nivel 16 Podríamos desbloquear... Podríamos desbloquear otro de estos de... De las habilidades Que no me acuerdo que más habilidades tengo Pero podríamos desbloquear uno Y así tenemos para... Y así tenemos otra cosa más Que no sé... Que más cosas tenemos Pero así tendríamos otra cosa más Bueno Pues en el objetivo de conseguir... El arcane ore Que es el... Elemento mágico Para hacer... Todo lo que hace falta En las magias Del mod Bueno Pues encuentro redstone Encuentro carbón Encuentro de todo Encuentro hierro Madre mía De todo De todo Bueno, hasta un primer Hasta... ¡Ay! Me ha dado, ¿eh? Bueno, no pasa nada Y un zombie Vale Pero la cuestión es que sigo Y sigo Y sigo Pico Pico hierro Pico carbón Pico Oro Redstone Pico Oro Encuentro de todo De todo De todo Pero Pero Mira Hasta diamantes Encuentro Hasta diamantes En fin Está en un sitio problemático El diamante Verás tú como se me lía Y se me caen Bueno Vamos a pillar Lo de aquí Eso es Vale No Vale Uf Digo No me fastidies Eso es Ahí está Digo Se me va a caer por ahí Pero no Pero no Vamos Vamos En fin Que continúo Y continúo Y continúo Buscando Y F F Porque es que No lo estoy Consiguiendo No estoy Encontrando El dichoso Arcaneore Es imposible Encontrarlo No lo entiendo No lo entiendo No se genera O no se lo que pasa No se lo que pasa Pero todavía En toda la serie En todo lo que yo he dominado En todo lo que yo he encontrado De mina No he encontrado Ni un Solo Arcaneore Y Me tiene preocupado No se Me parece Es algo super raro Pero super raro Super raro Porque es que de verdad Que es que no encuentro Y después Seguramente Seguramente En mi serie Que estoy haciendo En Twitch En la serie Que estoy haciendo En directo En Twitch He encontrado Arcane Y lo encuentro Vamos Tranquilamente En cualquier lado Y aquí es que no lo encuentro No lo entiendo No lo entiendo Eso si De carbón Hierro Oro Lo que haga falta Pero Arcaneore Bueno la pizlazuli Todo ahí Espérate La pizlazuli Y todo Pero Increíble Encuentro Lápizlazuli Encuentro Más oro Encuentro Diamantes Subo de habilidad La verdad A ver La verdad Es que la bajada A la mina Ha sido productiva En ese aspecto Pero No hemos encontrado Lo que hemos venido A bajar Vale Y sería por aquí No 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 Por aquí Por aquí Tampoco es Dios Me he perdido A lo mejor A lo mejor Es por aquí Esto ya me suena más Esto ya me suena más Vale Bueno Bueno de todas maneras Esto me sigue sonando más Lo encontramos Vale Madre mía Que susto Tío No sabía volver No sabía volver Madre mía Creía que no volvía a casa Bueno Está lloviendo Me parece Si ya está lloviendo Mira aquí Mira aquí Vale Vamos a Día 20 Día 20 Solo puede dormir Y no hay Ah vale Que no hay tormentas eléctricas Vale Pues voy a salir Voy a darle de comer A mis vaquitas Vamos a darle de comer A las vaquitas Ostras Ah vale Ya apareció ver 4 Pero no No tenemos 3 Vale Vale Pues Podemos aprovechar Para recoger también Esto Ahí está Eso es Tenemos también Para recoger Remolacha Trigo Bueno Que la remolacha Ya me diréis vosotros Para que sirve Porque yo la remolacha La verdad es que no le veo Ninguna utilidad Eso si Hemos venido Con diamantes Algo es algo Algo es algo Vale Pues ya estaría Pues ya estaría Así que nada Gente Uff Que susto Digo Y eso Pues nada Chicos Y chicas Gracias por ver El vídeo No hemos podido Encontrarlo Arcan Eore Intentaremos Encontrarlo En el próximo vídeo En el próximo capítulo Y un besazo enorme Un abrazo Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos